¿Y los papeles del coche? ¿Ha vivido? No Bueno, sí, una copa, pero hace tiempo, ¿eh? Sólo aquí, por favor Bájese el coche, por favor Bueno, pues como ha dado positivo, vamos a proceder a que venga la grúa a llevarse el coche A no ser que tenga algún amigo que pueda conducir y se lo aparque Ah, sí, sí, tengo unos colegas, seguro que vienen ya ¡Ahí va, Jorge Cremades! ¡Oh! ¡Me encantan tus vídeos! ¡Hombre, Manuel! No, Manuel, no, me llamo Jorge, como tú, una foto Escúchame, ¿has bebido? No, ¿qué dices? ¿Sabes conducir? No tengo el carné, tengo 17 años ¡Sabesme la vida, no me la aparcame el coche, por favor! ¡17 años! Por eso yo quiero tener una relación más seria contigo No sé, como por ejemplo, podría presentarte a mis padres, irnos a vivir juntos, crear una cuenta común Y me encantaría coger un perrito de la perrera ¡Me encantaría! Me, me, perdonas un momento ¡Jorge! ¡Manuel! Oye, la última vez no nos hicimos una foto ¿Has cortado alguna vez con una chica? Tengo 17 años, soy virgen ¡Salvadme la vida, Manuel! ¡Salvadme la vida! ¡No me vas, eh! ¡Tira por tu casa, payaso! ¡Payaso! 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 ¡Manuel! ¡Manuel! La chica del otro día me dio un guantazo ¿Nos hacemos una foto? ¿Manuel, has estado alguna vez en una pelea con una baja? ¿Qué dices, tío? Estoy en contra de la violencia, ¿qué es esto? Es lo mismo que untar mantequilla, anda, cárgate esos chavales ¿Pero qué dices? Son tres, creo que no es buena idea Venga, Manuel haz algo por mí, por favor ¡ANUEL! 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 ¿Qué te ha pasado, Jorge? ¿Has tenido alguna vez problemas con la mafia china? No, yo... ¡Dios! Me han disparado, necesito tu hígado Decías que no bebiese alcohol, ¿eh? El tuyo tiene que estar sano, Tomás ¡Firma los papeles del trasplante! Pero yo no quiero... ¿Quieres un silvio o no? Sí Chicos, estamos aquí reunidos porque Manuel ha palmao En su última voluntad, quería que me hiciera una foto con él Pa' por ti, amigo Pa' por ti